Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar. Amigos, estoy en Jerusalén, en lo que hoy es un barrio llamado En Kerem, pero que antiguamente era una ciudad bíblica enorme, en el norte de Jerusalén. Aquí nació Yohanan Amadvil, más conocido por ustedes como Juan el Bautista. Y detrás mío, una iglesia, una catedral que lleva su nombre, porque en estos alrededores, él nació y se crió. Juan Bautista, por si ustedes no lo saben, nació como judío, de padres judíos, no solo judíos, sino que su padre, Zahariab en Israel, era un cohen, un sacerdote que hacía trabajos en el gran templo de Jerusalén, en el segundo. Su madre, incluso, Elisheba, no solo que era cohenet, era una persona cohenet de nacimiento, sino que también era la prima de la madre de Yeshua, de Jesús, de Miriam, Miriam Avetulá, la Virgen María. Esto transformó a un personaje como Juan el Bautista, como súper importante en los evangelios de la Brita Hadashah, del Nuevo Testamento. Y hoy lo que vamos a hacer es recordar un poco sobre su vida, en boca de un judío como yo, que mucho no sabe, pero lo más importante de todo este paseo es de que recibí un dato, que a cuatro kilómetros de aquí, caminando por los bosques, por un lugar que, bueno, ya tengo mapas y sé más aproximadamente cómo llegar, voy a intentar ir a un lugar, a un pozo de agua antiguo, en el cual él solía pasar ahí muchísimo tiempo, y solía ahí le atvil, sumergir gente, hacer sumerción y bautizar gente, como se hace hoy en el cristianismo. Agua de purificación era lo que se usaba en tiempos antiguos para los judíos para purificar a la gente, y él agarró ese acto y comenzó a bautizar gente. Para terminar esta introducción, les cuento de que Yohanan Amadvil fue quien anunció la resurrección de Jesús, y fue quien lo bautizó en el río Jordán, que ya mostré eso un montón de veces. Obviamente, cuando yo empiezo videos, empiezan los ruidos por todos lados, estoy en un lugar súper, pero súper, pero súper silencioso, pero no podía faltar quien nos haga ruido para molestar, pero nosotros seguimos como si nada. Amigos, vamos a empezar el paseo por este barriecito, por las callecitas, que él caminaba cuando era joven, y espero, Inshallah, tener suerte y encontrar aquel lugar súper, pero súper secreto. ¡Vamos! La verdad ni lo que iba a cortar esta introducción, que me había salido perfecta hasta los ruidos. El día que tenga tiempo para editar, volver a filmar, maquillarme y pensar en todos los pormenores, me podré dar ciertos lujos, pero por el momento es lo que hay, que no es poco, ¿eh? ¡Ah! Tenían que ser primos. Gracias por el ruido. Sigan ahora hasta mañana. ¡Uf! Uno, dos, tres. Amigos, comencemos a recorrer estas callejuelas que, a propósito árabes, ¿saben cómo los llaman ellos a Yohanan el Matvil? Ijia ben Zajria. Y a Jesús los llaman en el Corán, Isa al Mesías, o Jesús el Mesías, que está considerado uno de los profetas verdaderos que procedió a Muhammad, a Mahoma en el Corán. Amigos, mientras era joven, Yohanan recorría estas calles, le hacía las compras a sus padres o salía a jugar con sus amigos. Supongo que Yohanan jamás se hubiera imaginado que llegaría a ser lo que fue o que un youtuber como yo, judío y cohen, estaría siguiendo sus huellas, caminando bajo un terrible sor de verano para encontrar un simple pozo de agua y una cueva donde él se había ocultado. Pero es verdad. Amigos, nosotros debemos seguir el Sendero de Israel con sus tres colores. Vamos a meternos en un valle soleado y sin sombra, intentando disfrutar del paisaje y un poco de historia. Tanto el nacimiento como la muerte de Yohanan a Matvil son fuera de serie. Su nacimiento está relacionado a muchos milagros y los datos que conocemos los aprendemos de diferentes historias bíblicas. Por ejemplo, la historia de su paternidad, que está inspirada en la historia de Yitzhak y de Shimshon. Su madre, Elisheba, era estéril, ¿como quién? Como Zagá. Cierto día vino un ángel a su padre, como le había venido a Abraham mientras trabajaba en el templo, y que le vino a anunciar que su esposa quedará embarazada y lo llamará Yohanan, a pesar de que ellos estaban de edad avanzada, como Abraham y Sará. Él no beberá vino, vivirá al servicio de Dios y llevará consigo el espíritu del profeta Elías, aquel que tiene la misión de ordenar la llegada del Mashiach, del ungido, del Mesías. Si Abraham se cayó boca al piso cuando se enteró de la noticia, Sahariah no creyó, no podía creer lo que le habían anunciado. Y eso le causó que haya perdido la voz, una voz que le volvió recién el día de la circuncisión de su hijo. ¿Qué hizo al volverle la voz? Se puso a cantar alabanzas a Dios, un genio. Otro episodio digno de contar, y enseguida van a saber por qué, es que Herodes ya estaba al tanto de que nacería el Mesías, por esta zona, y mandó a matar a todos los bebés varones. ¿Qué hizo Elisheba, la madre de Yohanan? Se escapó y se ocultó. ¿Dónde? Según el Nuevo Testamento, en los bosques del alrededor. Amigos, yo no puedo asegurarlo, pero este es el lugar ideal para esa misión de Elisheba. Estamos cerca, pero lejos de la ciudad. Además, miren lo que nos rodea alrededor, montañas de piedras. Y cuenta la Biblia cristiana que cierto día la atraparon soldados romanos, pero ella pegó un grito a una de las montañas rocosas, y esta se abrió en dos y protegió a su recién nacido Yohanan. Yohanan se crió dentro de un marco aristocrático, pero era una especie de rebelde. Él eligió una vida muy humilde, en montañas, al aire libre, caminando. ¿Se acuerdan que nombré antes a Shimshon, a Sansón? Luego comenzaría a convencer a gente que haga teyubá, arrepentimiento hacia Dios, porque el fin de los tiempos, él pensaba, estaba por llegar. Como parte de esa filosofía o fe, comenzó a sumergir a gente en las aguas del río Jordán, y de ahí su apodo, el Bautista. Pero no solo hay en el río Jordán, él empezó muy cerca de aquí su trabajo de bautismo. Lo que pasa que ahí, en el río Jordán, bautizó nada más y nada menos que a Jesús, algo que marcaría la vida de ambos. ¿Y saben dónde lo hizo exactamente? En el mismo lugar que el profeta Eliahu, Eliahu Anabí, Elías, había subido al cielo en vida. En el codo conocido como Cácer el Yehud, que estuvimos ahí varias veces, a ocho kilómetros norte del mar Salado, del mar Muerto. Es verdad que su carisma había arrasado a miles de fieles que lo seguían a todos lados, pero a la par eso desató la furia de los romanos que gobernaban la zona. Esa furia llevó a que lo degoyen, que le saquen la cabeza. Y así terminó su vida. Amigos, yo voy a seguir caminando, buscando el lugar deseado. Si lo llevo a encontrar, les aseguro que será revolucionario. Algo que nunca, nadie, jamás, por lo menos de los que están viendo este video, estuvo ahí. No por lo menos en los últimos años. Jahar Pumeranz, que me pasó el dato, y desde ya le agradezco, me dijo que posiblemente esté cubierto de vegetales y no lo pueda distinguir. Pero tengo las cardinales y un mapa exacto del lugar donde estaba. ¡Deseenme suerte! No fue nada difícil, por serles sinceros. Encontré el lugar, pero como supuse, como puedo ver desde acá, por lo menos, está abandonado. No importa, lo vamos a conocer. Llegamos a un lugar identificado como Meagatio Hanana Matvil. Dentro de la misma, hay dibujos en las paredes que nos van a relatar su vida. Será algo increíble verlo, amigos. Solo déjenme ver cómo podré entrar. Guay, guay, guay. Esto está imposible y yo encima estoy solo. El calor y el verde seco, amigos, ustedes saben, invita a serpientes y animales que les encantaría probar un bocado de mi carne. ¡Ay, ay, ay! Veo rejas, veo alambres de púa. Como que no se puede pasar. Como alguien quiere que nosotros no pasemos. Además, no veo el pozo, pero este es el lugar exacto, estoy seguro. ¡Ay, ay, ay! Me muero si está tapado. Les cuento mientras de que arriba a nuestro está el Kibbutz Zuba en los montes de Jerusalén y que el pozo fue hecho hace miles de años y es uno de los más sofisticados que existe en todo Israel. Si en épocas de cananeos era un pozo de agua, luego se transformó en una mikve hasta que Yohanan lo utilizó como refugio y como lugar para sumergir gente, para bautizarla. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya lo veo. La única pregunta es cómo hago para pasar el cerco y el alambre de púa. ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Ahí está! Deme en un minuto, ya resuelvo el problema, amigos. ¡Ahí está! Aquí estamos, amigos. Síganme en silencio. Esta cueva que vamos a entrar en tiempos del primer templo se usaba para almacenar agua para la agricultura o para la fábrica de cerámica también. Luego de la destrucción del templo del primero, retornamos los judíos después de 70 años acción y esto pasó a ser una mikve, una piscina de purificación o de rituales y a partir del siglo IV este lugar se transformó en un sitio de peregrinaciones y cultos a Yohanan Amatvil. ¡Ay, ay, ay! ¡Está cerrado! ¡Y con candado! ¡Y Andy no está! ¡Y su hermana está en Argentina! ¡Y la hermana alemana que nos dio las llaves está en Jerusalén! ¡Y yo no sé cómo podría romperlo! ¡Qué lástima! De todas maneras podemos ver el pozo de agua y la cueva allá al fondo. Veo que las escaleras que están ahí son para descender al agua. ¿Qué me dicen, amigos? Yo estoy emocionado fuera de la decepción. Esto emociona, ¿verdad? Dicen que en las paredes hay dibujos de toda su vida, dibujos hechos por peregrinos cristianos que solían venir hasta aquí a ser cultos. Pero yo, la verdad, no distingo nada. Vamos a arrojar una piedra. Quiero ver cuán profundo es. ¡Ah! Nada profundo. Justo un lugar de bautismo. Increíble, amigos. Bueno, les cuento que este lugar cuando llegaron los musulmanes fue abandonado y pasó a ser el basurero de la zona. Esto, por lo visto, son pozos de agua bien primitivos. Sí, sí, como leí, de la época de los cananeos. Pasó los siglos y en el año 2004 el doctor Shimon Gibson junto con la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos hicieron aquí excavaciones y abrieron el sitio al público. Los llamaron así, Meagat Yohanan Amadvil, porque de acuerdo a la fe y tradición cristiana, aquí mismo solía traer Yohanan a sus fieles para bautizarlos y aquí mismo él solía también refugiarse, hacerse solitario, Leit Bodev, no sé cómo se dice. Vengan, ahí veo una reja. Esa es nuestra oportunidad para entrar, amigos. Qué decepción, no entiendo cómo a este lugar no llegan millones de turistas. Ya mismo me voy a poner en campaña para que lo recompongan y lo transformen en un lugar conforme a su historia. Esto es una vergüenza. Miren, qué maravilla esto, qué riqueza histórica, cultural, religiosa, bíblica. Qué desperdicio. Inalabuk, como dirían los árabes. ¡Auch! Es re pesada. Bueno, veo que esta es la entrada a la cueva detrás de la migbe. Ahí veo una escalera para salir. No, no, no. Imposible, amigos. Además, no sé si me animaría a entrar. Bueno, dejemos. Les cuento de que los científicos Gibson y los científicos de Estados Unidos encontraron aquí objetos de cerámica de la época de Jesús y cuando descubrieron esto compararon este lugar nada más y nada menos que con la iglesia del Santo Sepulcro. Y no les exagero. Para terminar, amigos, les quiero contar que Yohanan Amadvil, según el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, solía aislarse en una cueva de la zona en la que vivía. Y como les dije antes, los científicos que descubrieron este lugar dijeron que no tenían dudas de que esta cueva es su lugar de reclusión. Y por eso, tras su muerte, se convirtió en un lugar de peregrinación para todos los cristianos del mundo, dijo el doctor Gibson. Bueno, listo. ¿Qué les puedo decir? Tengo las sensaciones mezcladas. Es como que mi suegra hubiera tenido un accidente de tránsito, pero con mi vehículo nuevo. ¿Entienden? Estoy triste y contento a la vez. Triste por cómo está el lugar de abandonado, pero contento por haberlo encontrado. Amigos, prometo aquí, en vivo, enviar estas imágenes a las autoridades del Estado. Y quien dice que dentro de poco venga hasta aquí a hacer otro video y este esté lleno de gente. Amén. Amén.